Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Esta llave es un símbolo de que queremos que todas las gentes tengan su llave de la casa propia. Hoy entregamos esta nueva casa y les pedimos a ustedes nos sigan ayudando, porque podemos dar a muchas familias pobres vivienda si usted nos ayuda. Podemos dar estudio a los muchachos si usted nos ayuda. Podemos dar ropa, aún ropa usada pero en buen estado si usted no la da. Podemos dar libros y bibliotecas. Podemos ayudar a toda la gente pobre. Quiero invitar a todos los colombianos a que nos unamos para que juntos todos podamos entregar cosas buenas a los pobres. Como Imusa, que nos ha dado hoy la dotación de esta casa. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.